en dónde estamos en dónde estamos como país en dónde estamos como república estamos acá ahora reapareciendo en CX30 Radio Nacional en vivo después de la emisión grabada de dos capítulos que consideré que eran interesantes repetirlos y vamos a cerrar con este capítulo lo que planteamos ayer respecto a la desconfiguración o desmantelamiento del Estado de Derecho Uruguayo a raíz de la desactivación o llamala si querés derogación de la ley de caducidad la 15.848 si no me equivoco soy malo para los números de las leyes esa ley que tuvo un proceso complejo de legislación voy a tratar de ser rápido en esto, no quiero entrar tanto en la parte histórica vamos a hacer un informe especial sobre toda la cronología histórica y esos momentos del país pero quiero ir más a conceptos vinculados a cómo se desmanteló el Estado de Derecho con toda esta creación del nuevo código del proceso penal las fiscalías preeminentes y perceptivas en los juicios los juicios por especialidades y fiscalías especializadas juzgados especializados y en ese contexto aparece una fiscalía llamada de lesa humanidad fiscalía letrada en crímenes de lesa humanidad con el cometido de investigar hechos criminales de lesa humanidad o actos criminales mejor dicho actos criminales de lesa humanidad entre los años mil novecientos setenta y tres mil novecientos ochenta y cinco un disparate jurídico por donde lo mires periodizar el delito incluso digamos que darle una cronología y a su vez plantear una retroactividad de una ley inexistente eso plantea el Estado uruguayo hoy con su sistema de justicia a través de una fiscalía letrada especializada que digamos que gobierna que domina de la cual es plenipotenciario el fiscal el doctor Percival y se va llevando ahí a cabo entonces una serie de procesamientos a través de informes fiscales de formalizaciones que hace el fiscal de conjeturas opiniones y así entonces emite digamos que impulsos o trámites ¿no? de un servicio descentralizado del poder ejecutivo que es la fiscalía para que se asuma la medida de la por ejemplo las medidas cautelares de las prisiones preventivas o directamente dicta acusaciones ¿no? el fiscal acusa de crímenes de lesa humanidad a fulano mengano sultano que son ex militares militares retirados ¿no? ex militares siempre se es militar militares retirados policías retirados civiles asimilados a esas funciones en aquel periodo histórico que fue un periodo muy especial del cual también haremos análisis lo cierto es que Uruguay discutió a la salida de la de la dictadura bueno amnistiar a todos los implicados en esa situación tan compleja del país tan triste que fue provocada por grupos armados terroristas desde la izquierda marxista organizada en el país llámese movimiento MLN Tupamaros la izquierda revolucionaria independiente partido comunista con su ejército clandestino partido comunista del Uruguay perpetrando una escalada de hechos de violencia de atentados terroristas de torturas de privaciones de libertad de digamos robos a empresas privadas y a empresas públicas ocupaciones copamientos de distintos lugares es decir buscando por la vía armada derrocar tirar abajo a las autoridades de aquel entonces y así a nuestras instituciones democráticas de acuerdo a la soberanía constitucional que nos otorga esta identidad nacional en el contexto mundial la república oriental del Uruguay con sus instituciones democráticas de democracia representativa de estructura republicana separación de poderes y todos los principios jurídicos que venimos analizando acá eso es lo que esta gente quería tirar que incluso llegó a ser gobierno de este país y estoy hablando de José Mujica de todos sus secuaces Partido Comunista de Uruguay y toda la izquierda organizada a través del PICNT y el Frente Amplio que quieren otro tipo de país y tienen otra ética la ética revolucionaria no la ética republicana ese proyecto de amnistía digamos este fue originalmente un proyecto de amnistía general y restricta no fue aceptado por el partido nacional Wilson se había comprometido con no darle amnistía a nadie ahí se empieza a complicar la cosa pero las papas quemaban y había que resolver esa situación y evidentemente bueno se fue por el lado de una ley de amnistía para los terroristas para los terroristas y a su vez había que amnistiar a los militares que gobernaron en esos años y se resuelve a través de dos juristas como Sturla Martín Sturla y Claudio Williman planteándole a Wilson la opción de bueno legislar una ley de renuncia a la pretensión procesal una renuncia procesal vamos a decirlo más claro para que todos se entiendan Uruguay como sujeto de derecho el estado uruguayo como estado de derecho bien mayor a tutelar resuelve mediante una ley renunciar a su derecho potestativo que es como sujeto activo procesal para proteger su orden jurídico puede ejercer o no en ciertos casos ese derecho potestativo ese derecho de juzgar de llevar a un juicio para que ese juicio sea laudado mediante las instancias procesales judiciales con todas las garantías y llegar a una digamos sentencia con fuerza de cosa juzgada que ya es la última instancia y la sentencia irrecusable ¿por qué digo esto? porque una renuncia procesal en cualquier materia que la puede llevar adelante cualquier sujeto de derecho cualquier sujeto activo que tenga esa posibilidad es decir de ejercer esa digamos condición de sujeto activo procesal y transformarla en una legitimación procesal activa es decir llevar a cabo una demanda contra alguien y propiciar así iniciar un juicio a través de un juez de garantías esa persona puede renunciar y si renuncia a esa pretensión procesal esa renuncia tiene los efectos de la conclusión de un juicio para siempre tiene lo que se llama el modo excepcional de concluir un juicio y ese modo excepcional de concluir un juicio es irrevocable porque es para siempre si no lean los artículos 227 numeral primero 227 numeral segundo código general del proceso evidentemente cuando derogan la ley de caducidad ley inderogable indisponible porque es una renuncia procesal que hace el estado uruguayo en esos casos puntuales los artículos primero segundo y tercero con los cuales nunca estuvo de acuerdo el frente amplio y cuando se legisla esta ley por mayorías absolutas con plena formalidad constitucional y a su vez también constitucionalmente basada en el artículo 85 numeral tercero ley absolutamente constitucional desde el punto de vista del contenido como una ley excepcional que procura la pacificación el orden público la seguridad como lo plantea también la ley de amnistía bueno cuando se deroga eso se rompe con el equilibrio de ese pacto social y de ese pacto social político y se rompe con el equilibrio de la estructura y funcionamiento de nuestro estado de derecho soberano se rompe con el estado de derecho soberano se rompe en principios claros como por ejemplo la seguridad jurídica al aplicarse retroactivamente figuras penales que fueron tipificadas por el estatuto de roma en el año 1998 como el elenco de delitos que son delitos que en nuestro estado eran preexistentes que existían como delitos comunes tipificados en nuestro código penal pero que reunidos todos como un elenco que va a tipificar le va a dar un nuevo nombre un nombre en juris nuevo los va a tipificar el estatuto de roma como delitos de lesa humanidad esos delitos de lesa humanidad el propio tratado que uruguay suscribe es decir el tratado que uruguay suscribe al estatuto de roma que es la corte internacional penal lo promulga es decir entra en vigencia ese elenco de delitos en el año 2006 ahí entran en vigencia porque el estado uruguayo promulga una ley que legisla en el 2002 pero recién tiene promulgación en el 2006 que quiere decir que es publicada es difundida para que se haga cumplir esa ley y tenga el efecto de oposición erga omnes se le dice en el derecho se puede oponer adquiere universalidad adquiere fuerza de ley para ser aplicada por lo tanto los delitos de lesa humanidad nacen en uruguay en el año 2006 y los delitos de lesa humanidad de acuerdo a las características penales que se instruyen desde el estatuto roma son imprescriptibles la imprescriptibilidad de una figura penal es hacia el futuro ¿qué quiere decir esto? que ese delito nunca caduca nunca termina en cualquier momento alguien puede demandar a alguien por el delito de violación que es uno de los delitos por el delito de desaparición forzosa por el delito de holocausto por el delito de preparar orquestar organizar un genocidio por supuesto que para todo eso tiene que haber pruebas contundentes suficientes documentación como pasó con el juicio de Nuremberg contra los nazis como ocurrió en cantidad de casos en la historia cuando se demuestra el holocausto turco contra los armenios es decir tiene que ser perfectamente demostrado como nuestro código penal y nuestra constitución establecen para las garantías de un debido proceso con la prueba suficiente que dé convicción suficiente y necesaria a un juez de garantías para que lleve adelante un juicio contra determinada persona o personas o instituciones de acuerdo a la legitimidad procesal de alguien que tiene el legítimo derecho al interés directo personal y legítimo en llevar a cabo esa acción penal en este caso procesal pero el estado uruguayo renunció a eso y al renunciar eso terminó caducó sin embargo lo reactivaron faltando al pacto rompiendo el pacto como siempre hace la izquierda organizada marxista rompieron entonces también el principio de inocencia en juicio penal porque ahora son acusados directamente por un fiscal son acusados de cometer esos crímenes rompiéndose la seguridad jurídica al derogar esa ley que es inderogable y al romper además el principio fundamental del derecho penal universal consagrado a texto expreso en el artículo 15 del código penal de que la ley penal más grave o inexistente en el pasado es inaplicable es irretroactiva no se puede llevar al pasado con todo esto se lesionó de gravedad otro principio de ética republicana y de justicia de garantías bueno ya lo habíamos visto los eminentes juristas y filósofos que plantean todo esto bueno está padeciendo ¿no? toda una familia militar policial de civiles ¿cómo así padecen tantas familias las justicias especializadas en género justicia que proviene repito de trámites de formalización fiscal que es el poder ejecutivo que lleva adelante eso vamos a ir a otro a otro ejemplo que está pasando con este tema ¿no? de los supuestos genocidas que están siendo enjuiciados por crímenes de lesa humanidad en el país y que pone el grito en el cielo el Instituto Nacional de los Derechos Humanos ante organismos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso ante el Estatuto de Roma porque hay un proyecto de ley planteado por Cabildo Abierto al resto de los partidos de gobierno de establecer una ley general que permita la prisión domiciliaria a los mayores de 65 años pues bien el Frente Amplio estaría de acuerdo con hacerlo pero que sea aplicable de modo genérico excepcionando a los presos de Domingo Arena excepcionando los que están vinculados al elenco de los delitos de lesa humanidad fíjense que esto no tiene salida si no se desactiva de una vez por todas con las mayorías absolutas que tiene este gobierno para hacerlo si no corrige toda esta normativa y no deroga esa fiscalía de lesa humanidad que es una aberración jurídica y es en verdad un grave deterioro de la institucionalidad jurídica del país del Estado de Derecho pero a su vez el Estado Uruguayo está digamos que perpetrando violaciones de derechos en definitiva juzgando mal sin garantías rompiendo principios universales del derecho como el de la no retroactividad de la ley penal violan la retroactividad de la ley penal más grave ¿por qué? porque los delitos de lesa humanidad son tipificados como tales en el concierto universal del derecho penal por el Estatuto de Roma creándose en el año mil novecientos noventa y ocho y agregándose a su vez que dicho elenco de delitos ahora todos reunidos bajo la tipificación penal precisa de delitos de lesa humanidad se deberán aplicar por cada país soberano que suscriba al mismo a partir de la fecha de suscripción a dicho tratado y Uruguay lo hace en el dos mil seis por ende en derecho penal debe aplicarse el principio de la no retroactividad de la ley penal más grave o gravosa o inexistente como así lo prescribe a texto expreso nuestro código penal en el artículo 15 de la ley penal en el orden del tiempo dice el artículo 15 de nuestro código penal cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establecen una pena más severa no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establecen una pena más severa no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia cuando se suprimen en cambio delitos existentes o se disminuye la pena de los mismos se aplican a los hechos anteriores a su vigencia ¿qué quiere decir? que cuando es benigna para el delincuente o el reo sí se aplica cuando se bajan penas cuando se elimina una figura delictiva ahora cuando se agrega una figura delictiva cuando se crea un nuevo delito o cuando se agregan más penas no se puede aplicar al pasado eso es la irretroactividad de la ley penal más gravosa o inexistente hay oportunas citas respecto a este tema del doctor Eduardo Jiménez de Arechaga en su introducción al derecho del doctor Enrico Desco y en su libro de título homónimo suscribiéndole la misma opinión jurídica que acabo de pronunciarles y opinión doctrinaria la gran doctrina del derecho también nos dice lo mismo y la jurisprudencia uruguaya nos dice lo mismo pero ahora no se rompió se flageló se dio una ruptura de toda una tradición incluso jurisprudencial es decir de las determinaciones dentro de la jurisdicción del poder judicial de las determinaciones de las sanciones de jueces de magistrados que evidentemente informados de estos principios siempre aplicaron estos principios de la no retroactividad de la ley penal más grave o inexistente ahora se rompió por eso digo que se rompió la seguridad jurídica y se rompieron principios como la garantía del debido proceso principio de inocencia se rompió hasta demostrarse lo contrario y se rompe sobre todo con la derogación de una ley inderogable como es una renuncia procesal la fiscalía de lesa humanidad tiene un fiscal de interpretaciones personales y no de pruebas debidamente diligenciadas por juez y yo agregaría una cosa que lo estábamos conversando con un gran amigo que sabe mucho más que yo de todo esto que es un jurista espectacular que inclusive es desde el punto de vista doctrinario discutible lo de la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad si bien están sancionados por un organismo internacional y Uruguay suscribe en el 2006 a esto y se hace materia aplicable porque la imprescriptibilidad en verdad está violando las garantías del debido proceso también está violando porque ¿cómo descubrís vos una violación que ocurrió hace 18 años? ¿qué elementos probatorios fiacientes que es la médula de la garantía procesal es decir la fuerza probatoria la carga probatoria la prueba suficiente que lleve a la convicción de ese juez de ese magistrado junto a un fiscal que va vigilando el hecho y que le va a dar también su propia opinión su experticia su opinión técnica del juez que los convenza de que se perpetró ese delito ¿cómo investigar una violación una desaparición forzosa después de 20 25 30 40 50 años ¿qué elementos? bueno los disparates los relatos que hace el fiscal Percivale a mí me parece yo creo induzco que de acuerdo a que estuvo en tal lugar entonces hace un atado de episodios arma un relato y marche preso y marche preso y los legisladores no dicen nada como que no pasa nada está bien que Uruguay funcione así pero mientras tanto con mayorías parlamentarias del 54 pueden ser del 55% hemos tenido legisladores que se preocuparon de la eutanasia se preocupan ahora están discutiendo si prisión domiciliaria sí o no para los mayores de 65 años pero ahora ya los metieron en un brete los frenteamplistas diciéndole si está bien pero eso que sea general para la justicia ordinaria no para los crímenes tan especiales que son los crímenes de lesa humanidad y bueno y los papanatas caen de nuevo pues no saben qué hacer porque si vos vas por un lado tan lateral cuando tenés que resolver un tema que es desactivar todo eso que tenés que corregir como política central de estado todo esto que vos tenés que reconfigurar tenés que recomponer el estado de derecho de acuerdo a lo que la constitución mandata desde los artículos 12 al 23 y lo que el código penal nos dice si vos no recompones nuestra tradición jurisdiccional jurisprudencial y lo que dice nuestro derecho positivo aún vigente y nada más y nada menos que nuestra carta magna la constitución el país va mal va muy mal y evidentemente que este gobierno que parece ser un gobierno que en estos grandes temas centrales es un gobierno de pacto evidentemente porque no ha modificado un ápice los temas de centralidad de estado que nos hubieran empezado a dar la vivencia la experiencia como ciudadanía de un país mejor que comienza a funcionar con la racionalidad de un estado de derecho como así está concebido por el constituyente la constitución de la república quizá tendría otra intención de voto de acuerdo a lo que las consultoras ya van indicando porque nos quedamos en la lateralidad de los temas y nos hacemos los tontos y no hablamos de nada de esto con un presidente ausente que anda por ahí por el interior haciendo selfies y cortando cintas no sé de qué pero es evidente que el país así está agotado en un piloto automático agotó el gobierno un libreto en la ley de urgente consideración y todos estos grandes temas nacionales no se están tratando con la seriedad que corresponde ¿qué opinión tendrán los legisladores? no sé si están informados de todo lo que pasó históricamente en Uruguay el periodo anterior de la dictadura quienes provocaron ese golpe de estado que ese golpe de estado fue negociado previamente no se quería ir al golpe de estado pero había un Wilson muy enojado con muchos papelitos ya sabes dónde y humos en la cabeza que pensaba que le habían robado las elecciones que discutió con el presidente electo que convocó a las fuerzas políticas para hacer un gobierno de unidad nacional y evitar el golpe de estado y que se había conversado con los militares de la época para que eso se diera y que no se llegara al extremo del golpe de estado pero que había información de inteligencia ya mucho más sofisticada de acuerdo a la experticia que había asumido la inteligencia militar durante esos años y la inteligencia policial de que se estaban perpetrando nuevas organizaciones paramilitares en ese contexto de guerra fría y que se venía una embestida mucho mayor más preparada desde ejércitos clandestinos ya preparados y a su vez actividades de espionaje que estaban desarrollando espionaje muy puntual a funcionarios públicos a funcionarios políticos a integrantes de los partidos políticos de Uruguay todo eso había sido informado al sistema político de aquel entonces pero enardecido quien quería ser presidente y no pudo quien no recibió en su puerta al presidente electo cuando lo fue a saludar que fue Bordaberri bueno no colaboró históricamente con lo que había que hacer y estar a la altura histórica de constituir una unidad cívica otra vez democrática para proteger al presidente de aquel entonces y evitar el golpe de estado en connivencia con las fuerzas armadas que no querían dar el golpe porque parece que nos han no parece nos han instalado un relato de que parece que el golpe de estado vino porque un montón de militares que tomaban whisky ociosamente querían torturar gente matar gente y tener el poder porque al final es esa berretada histórica que nos están metiendo parece que un grupo de ociosos militares bueno se les ocurrió que había que empezar a torturar y hacer desaparecer y romper las instituciones democráticas y gobernar lo raro es que no siguieron viste y que fueron a negociar y después se negoció en el llamado pacto del crunaval al cual no quiso ir Wilson y dijo que él no iba a amnistiar a nadie ahí se metió en un brete pero después se tuvo que ir a la amnistía no se aceptó la amnistía general y restricta se aceptó una amnistía y una ley de caducidad se llegó a decir incluso el doctor Willi llegó a decir que formalmente era inconstitucional esa ley porque ya había sido tratado el mismo proyecto en el mismo periodo legislativo pero no es así porque tienen otro nomen iuris se había hablado de una amnistía general y restricta que no se aplicó que era hasta liberar presos también como lo hicieron ellos cuando vinieron al gobierno cuando el frente amplio viene al gobierno lo primero que hacen es liberar presos todas las izquierdas del mundo si ustedes revisan la historia pasó con Chávez pasó en Cuba pasó en la Unión Soviética cuando se dio el golpe de estado del 17 con Lenin lo primero que hacen es liberar presos se van a congraciar con todos los delincuentes que lo van a poner a favor y lo van a hacer trabajar en actividades distintas que le sirvan al partido comunista siempre hacen lo mismo acá hubo una suelta de presos de casi mil presos en el primer gobierno de Tabaré Vázquez mirá para qué lado me fui evidentemente este tema está absolutamente estropeado hace muchos años y no hay una clase política que esté informada que esté avisada lo suficientemente avisada para tomar cartas en el asunto entonces vamos por lados muy bovetas laterales perdiendo el tiempo a esto se le llama hoy por hoy procrastinación están procrastinando están aletargando ralentizando no atendiendo los temas fundamentales centrales que el país tiene que atender para corregirse una vez por todas y encaminarse hacia un futuro estamos detenidos en el pasado suéltame pasado como diría Leloutier estamos detenidos en el pasado che sabés que voy a hablar otra vez con aquel que una vez imprudentemente me chocó con el auto hace 15 años atrás ya cobré la indemnización ya discutimos el tema en juicio pero me sigo acordando del tipo sabés que imprudente y voy y así me quedo entonces soy como un tipo detenido en el pasado ya mi vida no existe más quedó en ese pasado de aquel auto que imprudentemente me chocó una vez estamos en ese país seguimos con lo mismo reinstalaron todo lo mismo violaron el pacto derogan la ley de caducidad porque esa ley que además era irrecusable porque era una renuncia procesal fueron por el lado del referéndum vale después con el lado del plebiscito era irrecusable señores no se podía porque era una renuncia era irrevocable no era pasible de ser sometida a ningún recurso bueno igual salieron con la de ellos sometieron al pueblo uruguayo a esa movilización por un referéndum nos hicieron gastar plata en esos periodos a los años igual se aplicó esa ley durante 22 años ambas leyes que equilibraban el país rompieron con un plato de la balanza se desequilibró todo esto y ahora están instalando de modo protagónico el relato absolutamente falso de genocidas que no hay que liberar para nada porque hay un montón de víctimas y de desaparecidos que perpetraron estos fascinerosos como que del otro lado incluso no hubiera pasado nada muy triste embroncante te diría ¿no? ¿te gustó la expresión? te da bronca te enoja pero a su vez después te lleva a pensar che baja un poco la pelota Rubén vamos a razonar todo esto y vamos a tratar de comunicar las cosas como corresponde porque estamos realmente en un país de conventillo de cante ya estamos en el cante en el conventillo del cante hablando cosas de conventillo pero las cosas que hay que hablar no las estamos hablando y así en un montón de temas hoy quería cerrar yo esto de este desmantelamiento del Estado de Derecho Uruguayo en grave en grave situación es una violación es está herido de gravedad el Estado de Derecho rompieron con principios que lo hacen funcionar que le dan estructura y funcionamiento y los legisladores miente miente no miente nada nada no dicen nada no se legisla no se propone nada desde el ejecutivo esto no interesa y así van pasando las cosas que van pasando en un país que desde el punto de vista desde la perspectiva desde las premisas si querés desde los paradigmas de una república que se sostiene en la ingeniería de un Estado de Derecho y que permite una democracia representativa verdadera bueno se desconfiguró se desmanteló desde esas premisas desde ese paradigma el Estado Uruguayo no está funcionando tenemos otro Estado otro tipo de organización ya institucional fiscal administrativa con otro sistema de justicia y eso a su vez agregándole un montón de elementos doctrinarios desde el punto de vista jurídico que provienen de las doctrinas postestructuralistas en el derecho del marxismo del woke que es lo que podemos globalizar como marxismo cultural o el neoconstitucionalismo se llama técnicamente en la filosofía jurídica eso se introduce en nuestro país vamos a una pausa y recibimos luego al doctor Raúl Menéndez para conversar precisamente en este contexto de cosas cómo funciona la justicia en otros aspectos esta justicia tan rara que nos introdujeron como un virus al igual que el COVID-19 hace ya unos años desde el 2017 a la fecha quédate ahí nar ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!